Hola, yo soy Carlota de Inmiro y hoy os voy a hablar de la cúrcuma y vamos a preparar un delicioso cúrcuma latte. La cúrcuma es una raíz milenaria procedente del suroeste de India que tiene muchas propiedades y beneficios para nuestra salud. La curcumina es su componente principal y es la que le aporta ese color amarillo brillante y es el principio activo de muchos fármacos. No obstante, la curcumina constituye sólo el 5% de la cúrcuma y el 95% restante está formado por más de 300 componentes que han demostrado tener un efecto incluso más potente que la curcumina. Es por ello que es mucho mejor tomar la raíz entera en lugar de suplementos o fármacos con concentrados de curcumina. Además, la raíz entera, ya sea fresca o seca, contiene una pequeña proporción de ácidos grasos, es decir, de grasas, que aumentan la biodisponibilidad de la cúrcuma. Estudios científicos han demostrado que además de las grasas, la pimienta negra ralentiza el metabolismo de la cúrcuma en el hígado, aumentando su biodisponibilidad en la sangre. Para beneficiarnos al máximo de las propiedades antitumorales y antiinflamatorias de la cúrcuma, es recomendable mezclar una parte de pimienta negra por 16 partes de cúrcuma. Bueno, pues dicho esto, vamos a elaborar un delicioso cúrcuma latte que está hecho a base de cúrcuma y leche, que obviamente puede ser una leche vegetal, por ejemplo, leche de soja, leche de avena, de arroz, de almendras, de avellanas, de lo que queráis. Podéis tomarlo a cualquier hora del día, frío o caliente, dependiendo de la época del año, es súper nutritivo y delicioso. Esta bebida es ideal para personas que están pasando por un proceso oncológico para ayudar en el proceso de curación. También para personas que tienen enfermedades de tipo inflamatorio, como por ejemplo osteoartritis o dermatitis, o incluso para prevenir cualquier enfermedad, es una bebida ideal. Bueno, pues vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho la receta y si ha sido así, dadle like al vídeo, dejadme vuestros comentarios y suscribiros a mi canal.